Hola ¿Qué hago? ¿La largo yo? ¿Y puede estar soñando sola? ¿El qué? Comprate un Wokman de jamonito ¡Qué dura que es! Me puse la ropa No supe qué hacer Como Julio Sosa Cien años después Arreglé mis cosas Fui hasta el cabaret Fui y canté balera No recuerdo bien No recuerdo bien Ya si misma es el mismo lugar El amor, hoy tratando de estar con mi corazón Ya pasaron las bombas, el ave y el tren Aquí en baile, las cosas no van también Ya pasaron las bombas 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 Ya pasaron las bombas